De esta manera, autoridades del Consejo Supremo Electoral muramentaron a los alcaldes y vicealcaldes de los nuevos municipios que conforman el Departamento de Managua. Cabe mencionar que la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganó todas las alcaldías. Dentro de los equipos de trabajo que se acreditaron está la alcaldesa electa, Daisy Torres y Enrique Armas, quienes se comprometieron a continuar fortaleciendo el modelo del poder ciudadano. Vamos a continuar con los proyectos, vamos a seguir avanzando en el desarrollo y el progreso de los Managua. Vamos a seguir trabajando duro por lo que es la situación de la basura, que es un tema pendiente que estamos ahí. Y que invitamos a que todos los Managuas unamos fuerza, unamos voluntad para que tengamos una capital limpia, sana, saludable. Una Managua hermosa, una Managua turística, una Managua que de verdad sea como el espejo, la cara de nuestra Nicaragua linda. Ahora tenemos un presupuesto superior a los 3.000 millones de Córdoba. Gracias a Dios ahora podemos hacerle más calles a este pueblo, gracias a Dios ahora podemos hacerle más casas a este pueblo. Ese trabajo sobre la carretera Masaya que se hace en combinación con el gobierno central y con el MTI tiene que ser una de las tareas fundamentales de este año, por supuesto. Cada uno de los gobiernos locales de este departamento mencionaron el compromiso que las de ya están asumiendo para llevar el progreso, el desarrollo y el turismo en cada uno de sus municipios y comunidades de la mano con el gobierno central. Nosotros tenemos presupuestados 61 millones de Córdoba para 87 proyectos que van a ser ejecutados. Estamos hablando de reparaciones de caminos adoquinados, agua y saneamiento, escuelas, puestos de salud y también el deporte y la cultura. En los proyectos hemos destinado a 15 millones de Córdoba. Estos 15 millones de Córdoba van a ser gigantes en Miguel Carmo. Gigantes en el sentido de la palabra que vamos a trabajar de la mano con el poder ciudadano de cada una de nuestras comunidades. Donde el poder ciudadano de cada comunidad va a ser el dueño, el administrador, el supervisor de los proyectos de esa comunidad para que queden proyectos satisfactores de nuestra población que tanto los necesitan. Fortalecer el modelo cristiano socialista y solidario es el compromiso a las autoridades locales que permiten continuar con la ruta de restitución del derecho con los programas y proyectos sociales que impulsa el gobierno sandinista. Con imágenes de Andrés Valle, Raizo Torrentes, Noticiero 6.